Gracias, Coni. Un beso, Coni. Un beso, Monterrey. Gracias, igual. Saludos a Monterrey, San Antonio, Acapulco, Colombia. Mira, nada más. Ciudad Juárez, Chihuahua. California. Besos para todos. Oye, qué padre. Nos están escuchando en todas partes. Estoy emocionadísimo. Y, bueno, a ver, es una sorpresa para el público. Ayer que me dijeron que nuestro queridísimo amigo Álvaro Roa nos iba a hacer el favor de negociar para que estuvieras con nosotros, que me dio mucha emoción. Oye, que cante. Sí, por favor. Y, la verdad, yo quiero agradecer a Sangre Azteca que está aquí con nosotros. Ay, Jesús. Que de inmediato, con esa disposición que muestran siempre, están acá acompañándote. Nos cantas en vivo en la radio en esta mañana. ¿Qué quieres que te cante, Jessy? Pues, ¿quieres que era el aventurero? A ver. ¿Sí? Sí. Venga, vámonos. Échenle, muchachos. ¡Ay! ¡Ja, ja! Ay, la, 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 la. Las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Y por eso digo así, cantando con mi canción Yo soy el aventurero, puritito corazón Verdad de Dios que sí, compadrito ¡Échale, Jessy! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ay, la, la, la! 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 Que el mundo me importa poco Y hago de mí lo que quiero Soy un rado buen amigo Vacilador más sincero Yo juego Baraja hice para randear Lo mismo les tomo tequila mezcal Yo le entro al pulquito, también al champán Lo mismo leíbalo con danco, con vals Lo mismo un jarabe que algún cha-cha-cha También valo break Y hasta lo que no han inventado, compadre Yo soy el aventurero Y a mis suegras les propongo Que si traen a sus hijitas Me las cuiden No, no respondo Yo soy el aventurero, el mundo mi portavoco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas Las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Me gustan las suegras que no son celosas Me encantan las chatas poco resbalosas Que tengan mamás, es muy buena, señoras Me encantan las gordas, retejaladoras Que tengan hermanos que no sean celosos Que tengan sus novios caras de babosos Me encanta la vida, me gusta el amor Soy aventurero, rebacilador Se me fue el aire, yes, y por eso tengo el alma de trovador y bohemio Yo soy el aventurero, buenas tardes y ahí nos vemos Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Aventurero yo soy Aplausos de pie, señores y señores Pedro Fernández Una gran gran